imágenes que nos llegan a la redacción de accidente ocurrido esta misma tarde en el día de hoy en la circunvalación de verón cuando un vehículo perdió el control y fue a dar hasta un poste del tendido eléctrico que se encuentra en dicha avenida que comunica la comunidad de bávaro con verón sufriendo una volcadura quedando el vehículo hacia arriba hasta el momento no se han reportado víctimas del mismo inclusive se puede ver en el vídeo al conductor del vehículo que está en perfectas condiciones repetimos accidente esta misma tarde en la circunvalación bávaro verón en este distrito municipal verón bávaro puntacana gracias a dios sin víctimas que reportar para el centro de noticias del este de televisión del este les informó jorge castillo y